Vamos a desarrollar el siguiente problema que dice Dada la figura que consta de un círculo y un triángulo Y o X Dice en el triángulo X o Y Donde X o es perpendicular a O Y Es decir, este lado X o es perpendicular a O Y Y luego dice Y además se sabe que el área del triángulo O sea, el área de este triángulo Es igual a 32 unidades La pregunta es ¿Cuál es el área del círculo? Analizando detenidamente la figura dada Se ve que el lado X o es igual a O Y ¿Por qué? Porque se trata de el radio del círculo En los dos casos Y que guardan una relación de perpendicularidad Entre los dos, tal como lo dice el problema Para ello vamos a graficar un triángulo Para poder explicar con más detalle Graficando el triángulo se tiene que Lo que hemos hecho es extraer este triángulo Que está inscrito en el círculo Lo hemos extraído Y lo hemos enderezado Lo hemos puesto en esta forma Y vemos claramente que Se trata de un triángulo rectángulo Recto en O Y en este caso Este es el cateto 1 Y este es el cateto 2 Pero a su vez Sabemos que Este lado y este lado Son iguales Y son iguales al radio del círculo Entonces Tranquilamente Podríamos decir que El cateto 1 Es igual Al cateto 2 Del triángulo rectángulo Y que a su vez Es igual Al radio del círculo Con esta salvedad Ya Ahora podemos decir Que Por definición Sabemos Que El área Del triángulo Que en este caso Sabemos es un triángulo rectángulo Es igual A Ya sea Base por altura Base Por Altura Sobre Dos Pasa por altura Sobre dos O que También Que en este caso Puede ser también Cateto por cateto Sobre dos Que en este caso Podría ser Cateto 1 Por Cateto 2 Sobre Dos Pero a su vez Sabemos que El cateto 1 Es igual al cateto 2 Y es igual a R Entonces Reemplazando Acá Se podría decir Que Cateto 1 Es R Por Cateto 2 R Sobre Dos Que en buena cuenta Es igual a R cuadrado Sobre Dos Ya sabemos que El área Del triángulo El área Del triángulo X O Y Es igual Finalmente A R Cuadrado Sobre Dos Pero a su vez Sabemos por datos Del problema Que el área Del triángulo Es igual a 32 unidades Nos dice el problema Luego entonces Se puede decir que El área Del triángulo Que es igual A 32 Según el dato Del problema Y esto será igual a A R Al cuadrado Sobre Dos Lógicamente Esto implicará Que Si despejamos R Cuadrado Si despejamos R Cuadrado Este R Cuadrado Será igual a Dos por Treinta y dos Que será igual En este caso A Treinta y dos Por dos Que es igual a Sesenta y cuatro Esto implicará Que el R Es igual A Raíz cuadrada De Sesenta y cuatro Y que es igual a Ocho Es decir Es decir El R El radio del círculo Es igual a Ocho Si ya sabemos Que el radio del círculo Es ocho unidades Luego Se puede Afirmar Que El El área Del círculo Sabemos por definición El área del círculo Sabemos por definición Que es igual a Pi Por R Al cuadrado Despejando Despejando El valor Reemplazando El valor De R Igual a ocho Reemplazando En la relación Se tendrá Que es igual a Pi Por Ocho Al cuadrado Es decir Efectuando La operación Ocho al cuadrado Por pi Se tendrá Que es igual a Sesenta y cuatro Pi Que es El área Del círculo El área Del círculo Será igual Sesenta y cuatro Pi Unidades Al cuadradas En consecuencia La respuesta Del problema Será Que El área Del círculo Porque eso es lo que nos piden El área Del círculo Es igual a Sesenta y cuatro Pi Esta será La respuesta Del problema Del círculo El área El área El lugar Gracias.